El basecito de esos se pone en el centro, entonces en el centro del, 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 en el centro del, de la berenjena, en el centro del poquito de crema de berenjena, se le pone yogur, yogur de, sin, yogur de, sin sabor, ahí, metido en todo el centro, y por el centro, por el centro del plato, se pone este, el, el tomate. Buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días. Ajá. Mi mamá me está dando una receta. Ah, ok. Y entonces, bueno, ya esa receta estuvo, y, y bueno, eso es todo. Bueno, yo anoté un poco aquí. ¿Y la de la berenjena? Bueno, esa la puso en el, en el arito que va en el centro del plato. Pero después. Le puso, le hizo un huequito así, y, y a la crema, pero miren, sabroso. Pero después cuando la metió dentro del horno, ¿qué más hizo? Ah, bueno, la sacó dentro del horno, y le sacó con una cucharilla la crema, la, la, lo del centro, de la berenjena, que ya se estaba horneado, está blandito, eh. Entonces, este, le puso, la metió en un envase, eso, lo hizo así con una cucharilla, y le metió en el centro el yogur y eso, para servirlo. Pero eso sirve también, si no quiere poner yogur, sirve para, para uno estar comiendo con galletas. Pero, pero, pero no la licuó. ¿La berenjena? ¿La berenjena? Claro. No, no, yo creo que no. Se pone el pimentón en el, en la brasa, para que se ahume, ya, y se queme la piel. Y se le pela, y se pone en la licuadora. Y después se le, y digo aquí, en vez de ponerse en la licuadora con el caldo, entonces lo hice más abajo, porque, en la licuadora. Y después, se tamiza, y se le echa caldo de pollo. Tamizar, es, licuar, es. Pero eso, hay que, hay que, primero licuarlo. Colar. Licuarlo, el pimentón, con, con el caldo de pollo. Y después que está colado con, con eso, que tiene eso, entonces es que se pasa por el colador. Y se le echa sal y pimienta, y aceite de oliva. Ajá, se pone a cocinar una pechuga. Ajá, eso tampoco lo había hecho aquí arriba, porque el hombre, el doctor rápido, le echa, y se le echa zanahoria, ajá, cebolla y ajo, y perejil, y aceite de oliva. Y se cuela sin las verduras. Y después, se licúa, de, ajá, eso ya se lo dijo, el caldo, y se cuela. Yo lo tengo en la cabeza, como lo voy a hacer. Crema de, ajá, ahora viene la crema de rejena. Se parte por la mitad, y se le hacen, y se le hacen, y se le hacen, y se le hacen unas calanuras. Y se le pone ajo, perejil, en, aceite, en el centro. Y se pone aceite de oliva, y sal y pimienta, sal, y se pone en el horno. Y después, se saca, y se le quita, el centro. Y se le, y se le, y se le, y se hace una crema, con eso, con la crema de rejena. Se le saca el centro, y se hace una crema, pero no se licúa. Sino, él le dio con una cucharilla. Porque eso sale ya bien, bien, bien. Todo este... Sí, ya, del horno sale. Yo hice una... Y entonces, eso, la crema la pueden guardar en la nevera, para estar comiendo. Yo hacía una de rejena. Un galleta o pan o eso. ¿Se acuerdan que yo hacía una de rejena con ajo? Ajá. Yo lo freía, freía la rejena, bueno, les quitaba la concha. Freía la rejena con mantequilla. Ajá. Y luego, la licuaba con ajo. Que era muy bueno ponerle en el horno, sale así, ya. Como si fuera. Y le colocaba, la licuaba, y esa, se untaba con galletas de soda. Ajá, muy bueno. Y también la crema de sardina, ¿se acuerdan? Ajá. Cuando se graduó Leonardo, ahí sí. Colocaba la sardina. Hay que tener cremas ahí en la nevera. Y la otra, la que hicieron primero cuando usted estaba aquí, que se fue para allá hacer las arepas, era lengua de res. Lengua de res. Y entonces, la cocinaron dos horas para quitarle la concha. Le quitaron la, le zafaron la concha. Y la, y la, y la partieron así en rebanadas. En rebanadas. Salían unas rebanadas así como redondas, pero la partieron por un lado. Pusieron redondas. Y le pusieron, este, perejil, ajo. Más nada, yo vi que le echaron aceite de oliva y eso. Y las te pusieron a cocinar. No, yo no, ahí, las rebanó y las puso en un plato. Debe ser que ya con las dos horas queda blandita la, la lengua. La sacó del agua, le quitó la concha y él fue, él fue diciendo la receta, le dijeron la receta. Y entonces, la pusieron así. Ah, y hornearon un tomate, también, un tomate y le sacaron el centro. Y entonces le echaron, no sé si no la noté aquí. Le echaron, qué fue, qué crema le echaron al tomate, no recuerdo. Y después eso que el hipo del tomate va a comer con berenjena. La crema, la crema esa de tomate, la, ¿de tomate? Entonces la, la puso así en, ah, no, esa es la primera receta. La del tomate, le pusieron el tomate a un lado y le echaron no sé qué cosas de tomate adentro, se dan a un lado, ¿qué? Las rebanadas eran huesototas de, de la, ¿cómo se llama? La, ¿qué tal? Ya, ya, ya se acabó.